El Departamento de Rehabilitación trabaja en la construcción de una propuesta para lograr la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, dijo la Coordinadora de Vinculación de la Carrera de Terapia Funcional, Liliana Urias. En nuestro país tenemos la Ley de Contratación de las Personas con Discapacidad que estipula que por cada 100 empleados que tienen las empresas, sea estatales o sean privadas, tendrían que tener contratadas 4 personas con discapacidad. La Secretaría de Trabajo está trabajando en esto y como se tiene que dar respuesta, porque las empresas tienen que contratar, se está generando desde la universidad una propuesta donde vamos a participar en el análisis de los puestos de trabajo, en el perfil de la persona y en este proceso que es un proceso especializado, pero que nosotros como Departamento de Rehabilitación vamos a tomar algunos rubros que son los que técnicamente nosotros podemos llevar adelante más efectivamente. De acuerdo a la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, por cada 100 empleados, una institución o empresa debe contratar a 4 personas con discapacidad. Sin embargo, esta disposición no se cumple. Existe como mucha lentitud en los procesos, existe también como falta de personal técnico que pueda llevar adelante esto y sobre todo existe como falta de conocimiento de parte de las empresas también de lo que ellos ganan, porque una persona con discapacidad que se le ha hecho un estudio es todavía mucho más efectivo como persona para ser contratada que una sin discapacidad. Y la otra cosa es que también estas empresas ganan, que se les deduce del impuesto sobre la renta. Esto todavía está en proceso porque solo es un pequeño porcentaje del 25, pero se está trabajando también en una incidencia que se cumpla, como dice la ley, que es el 100%, que una persona con discapacidad descontratada será deducible del impuesto de estas empresas. Entonces, la empresa gana el trabajador, la deducción, entonces es un ganar-ganar. Además de la UNAE en la construcción de esta propuesta, participan la Secretaría de Trabajo y Organizaciones de Sociedad Civil, quienes también hacen un monitoreo de los convenios internacionales que ha suscrito Honduras en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Y somos vigilantes de que se cumplan también, por ejemplo, la Convención de la ONU 2006, donde estipula este documento que está incluso sobre los documentos nacionales que Honduras ha ratificado, por lo tanto, tendría que dar informe que si lo hace, estipula la contratación de las personas con discapacidad. La docente de terapia funcional señaló que para el próximo 27 de marzo se contará con un primer borrador de lo que será esta propuesta para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Nelly Flores, UTV.